Primero que mire no vas a encrujar la puerta Aquel hermoso pan de piernas cubriendo su bella negra En que un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Pero metiendo con sus ojos no se sepa su reterna Pero una mujer extraña se veía cara a su ropa Le dirigé y le dije hola puedo enfrizarme una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila espero que sea del mejor Ella llevaba media cegas de subirme al cuarto yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegando al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Ayendo un otro te paso las medias negras tronaron También volaron mis ensayas y en su cuerpo aterrizaron En su prime comunión nuestras almas se juntaron Quisimos amarnos más pero las viagras nos faltaron Le rindé como a las nueve rosa que ahora se marchió Solo ayer las medias negras que me dejó en el muro Le buscaba en aquel bar pero ella nunca volvió Le dejó las medias negras pero mi alma se llevó Y luego de las nueve rosa que te quedó Y luego de la otra vez lo dije Y luego de las nueve rosa que me dejó XIX